Pues aquí continuamos, ay, había quedado bien cómoda y me estaba doliendo el estómago ya. Tiene como, no, o sea, ¿sí tiene algo? Poquito. Pues aquí el café ya, ya está a punto de... Ya queriendo. Miren este aroma que a ti raya el humo. Aroma, mirá, mirálo vos con la cuchara, mirálo con la cuchara, qué barbaridad esta, esta, esta chiquilla. Aquí hay toda la gente mal pensada. Sí, vos. Mirá que me la arrebató con qué. Yo tengo que mandar salud. Levantalo. Mandar salud es de... Sí, espérate. Espérate, lo hubiera levantado para ver cómo estaba de... Mañana manda mi salud yo. Mañana. Sí, miren, para que se les antoje el cafecito. Yo pensé que iba a ir para que se les antoje venir. Así está bueno, ¿sí? Sí. Sí, así está bueno. Dejalo que herva un ratito, que agarre el saborcito. Tome la cuchara. Tome la cuchara. ¿Quién agarra la cuchara? La Gloria le está ofreciendo la cuchara. ¿Quién le quiere agarrar la cuchara? No, pues sí, la que tenemos ahí, pues, para endulzar el café. Yo quería, pues, yo... Madre, usted, ¿le va a dar la cuchara a ella? Sí, eso es lo que me dijo. Tome la cuchara. Tome la cuchara. Y ella que no prestó ganas para agarrar. Y ella que le preste la cuchara, entonces yo le preste la cuchara. Y vos la prestas tan confiada. No, pero la cuchara es. Yo la agarro. ¿Se la cuidás? Bueno que es tuyo. Ella la anda prestando y es tuyo. ¿Qué decimos? Que la morena me dijo, me traes un pan, me dijo. ¿Y de cuáles le dije yo? De los gemelitos, me dijo ella. Pues sí, yo quería un pan gemelo. Y si no, me dice, me traes, me dice, me traes, me dice, un salpón. Y no me hay el salpón, ni me hay a los gemelos. Oye, no me hay el salpón. Espérate, ya te lo voy a buscar yo. Aquí dije a la Yuri que quiera me dar un saludo especial. Dije, yo no sé para qué. Ajá, Yuri, escuchamos. Especial. Pero dámela a escuchar. No, en especial no tengo saluditos para todos. No, pues sí. Sí, para todos. En especial va mañana. Va mañana y en el otro video. Vaya pues. Vaya pues. Esperen el especial de la Yuri. Ya. Ahorita va para todos. Pues sí, para todos. Para todos. Ya pues. Ya. Bueno, pues ahora sí, ya se coció el café. Ya se coció. Y casi. Ya veo que sí, parece espejo. Porque miren, yo miro las hojas de arriba. Miren qué bonito. Y yo salgo allá. Me veo ya. Me veo. Me veo y no me creo. ¿Va a decir aquel? Y miren esta. Quiero ver cuánto. La tienda que me trajo. ¿Ve a conmigo? ¿Cuánto taza? ¿Cuánto taza? ¿Cuánto café le he echado? Nada. ¿De qué? Con medida me va a dar café, dice. Ah, sí. Dice yo que tanto. Yo en ese cupo. En ese dice que quiere que no me voy a dejar. Solo para quedar. No, sean ingratas. Este démoné. ¿Qué es? Aquí estamos ya. Bueno, yo se voy a agarrar. Yo no las veo. ¿Qué quiere? Ahí me dejan café, bichas. Echenme, dice. ¿A dónde le has hecho? Ahí me dejan café, bichas. Espérate, le vas a echar basura al café. No se hace. No se hace. Bueno, échame un poquito de café. Por favor. Tienes el gran favor. ¿Con eso? Te eché más posado que café. Yo por eso no le he hecho. Ay, me quemé. Ay, la culebra. Bichas, ¿por qué no cantan? Ustedes no cantan. Canten una canción, Gloria. Va a decir una morena. Gloria. Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Canta, pues. No. Cantémosla. No me la puedo. La protagonista de mi nueva historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que ya es feliz si siempre está presente. Ya no me la puedo. Ah, sí. Y gasto tiempo solo en complacer. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Es que en pocas palabras el mejor es de todos. El mejor dijo y la canción dice la mejor. Pero yo digo que es el mejor. No, el mejor de todos. Sí, el mejor de todos. Es mentira, Yuri. Vos no sabes si es el mejor de todos. Es lo que yo supongo. ¿Cómo te gusta el café? ¿Dulce? Relajado. Relajado, relajado. A mí me gusta el cuerpo. ¿Cómo le gusta? Relajado, relajado. Y el cuerpo. Miren, aquí en la mesita. Ok. No, es que estaba viendo una ventana allá. ¿Qué le gusta? Allá, ve. No, allá. Está bien bonito allá. Vaya, Yuri. Ahí te queda el café. Ahí te queda el café. ¿Cómo que Yuri? Ahí te queda el café. Lo quiero listo y ya preparado. Porque yo les estoy grabando. Listo, preparado. Mira que hasta les canté para que... Tomármelo por vos, yo pudiera, pero no te vas a quedar sin café. Les canté para que hagan las cosas bien. Como que ella no me consiguió los gemelos, me van a tocar las quesadillas. Las quesadillas, las mantequillas. ¿Quesadillas deseáramos comer? Ahí me dejan pan, bichas. Ahí te voy a dar el pan. ¿Querés mi pan? Sí. Bueno, pues, nos despedimos aquí con esos ricos cafecitos. ¿Quién quiere? ¿A quién se le entoja? Le regalo mi pan. Ah, sí, ofrecida. No, pues, sí, le regalo mi pan para que se lo tomen con el café, pues. Bueno, pues, entonces, regresamos con otro nuevo video. Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez. ¿Qué, pues? Ya. Ya nada, vámonos. Nos vemos en la próxima.